Vamos a una de nuestras invitadas acá en el piso de nuestro programa de La Gaceta. Vamos a charlar. Hay varios temas que involucran a nuestra invitada. Algunos de ellos que son preocupantes. Vamos a presentar. Estamos con la directora de la Juventud, Sara Alperovich. Buen día. Gracias por venir. Buen día. Gracias por la invitación. No, gracias. Bueno, no. Decimos temas preocupantes porque de pronto en el área específicamente que estás vos hay muchas problemáticas relacionadas a la juventud y hay muchas otras problemáticas que se les quiere endilgar desde algunos sectores sociales a la juventud. ¿Cómo ves vos toda esta situación? Bueno, también plantearlo desde todas problemáticas no es todo problemática. Hay muchísimas cosas buenas. Yo desde que asumí... Claro, por eso te decía, perdón, ahí se les quiere endilgar muchas problemáticas cuando claramente no es así, digamos. Cuando asumí como directora, lo primero que... Yo tenía siempre la premisa que vos a los jóvenes no les podés imponer absolutamente nada. Porque si vos querés que algo funcione, que sea un éxito, vos con las imposiciones no llegas a buen puerto. Empezamos a hacer charlas, a hacer encuestas por toda la provincia. ¿Cuáles eran los miedos? ¿Cuáles eran los sueños? ¿Qué expectativas tenían? ¿Cómo se veían? Y si participaban en algo para poder saber en qué situación estar. Y de ahí empezar a arrancar. Y de ahí salieron que los mismos chicos nos pedían muchas capacitaciones, muchísimas, porque escuchás siempre la frase, la juventud está perdida. No, no es así. Hay, como todos lados, hay casos que pueden estar perdidas o no, pero la mayoría no. Si no, la juventud tiene muchísima fuerza, muchísimas ganas de crecer. Hoy es cierto que lamentablemente por esta crisis económica, los sueños a veces se hacen más chiquitos y lo que nosotros intentamos transmitir es que sigan soñando, que después ya la vida misma se encarga, pero que nadie les quite los sueños. De ahí surgieron varias temáticas que ellos nos pidieron, como por ejemplo, conductas de riesgo. Eso hablando a nivel prevención en general, que ahí formamos las redes jóvenes. Las conductas de riesgo que son el tema del alcoholismo, de las adicciones, del suicidio, hasta de andar en moto sin casco o altas velocidades. Después, orientación vocacional. Y hoy estamos en un momento que es muy difícil porque las carreras van cambiando. Y antes vos estudiabas abogacía, medicina. Los jóvenes tradicionales, claro. Y conseguías un trabajo. Hoy ya, a los jóvenes les estás costando mucho conseguir. Hay mucho de todo. Eso te iba a preguntar específicamente si estaban notando el impacto de esta crisis económica en el sector de los jóvenes, ¿no? Que por ahí es el que más te cuesta conseguir trabajo cuando todavía no tenés quizás la experiencia suficiente, ¿no? Están muy duros. La verdad que sí, está bastante pesado. Y lo que nosotros intentamos hacer es decirle a los jóvenes que no están solos, que los estamos acompañando. También hay distintas situaciones, pero más allá de las clases sociales, sino el tema de buscar trabajo. Ya es difícil porque tenemos muchos abogados, muchos médicos, muchos contadores. Hay que ver ahora todas las carreras nuevas que están saliendo. Y los chicos recién empiezan a pensar unos meses antes de egresar. Entonces, la idea, y nosotros ahí articulamos con el Ministerio de Educación y con la UNT para empezar a mostrarles que tienen otros abanicos, otras posibilidades, otras salidas laborales. Pero bueno, son trabajos de hormiga. ¿Cómo observás a la juventud desde el punto de vista de su participación en la política? Veníamos de años donde muchos jóvenes de edades muy pequeñas, muy jóvenes, desde edades muy tempranas se habían empezado a involucrar en la política. ¿Crees que sigue esa tendencia o que ahora con el cambio de gobierno se revirtió? No, sigue. Comenzaron a hacerse fuerte y con Néstor, que le dio la gran posibilidad a toda la juventud de levantarse. Y hoy siguen. Ellos, por ejemplo, este año nos pidieron muchísimas capacitaciones. No solo con las redes jóvenes, lo que hicimos es formar líderes en sus propios lugares, en sus comunas, en sus municipios. Claro. Porque, a ver, una dirección de la juventud con 10, 20 personas, no importa, para llegar a toda la provincia, a todos los jóvenes, es imposible. Claro. Y que funcione en cada lugar. Entonces lo que nosotros hicimos es generar estos líderes para que ellos mismos generen las actividades y nosotros los vamos apoyando, los vamos siguiendo. Los jóvenes nos han pedido solamente capacitaciones. Ellos quieren, quieren estar en política, quieren generar un cambio. Y lo más importante es que la juventud tiene esa fuerza que capaz que ya los adultos no la tienen, pero sí van acompañados de la experiencia, porque no es que hablamos de descartar a nadie, sino de trabajar en conjunto. Pero los mismos jóvenes son los que llevan a la madre, a los hermanos, a los vecinos. O sea, ellos como que integran a toda la comunidad. Y que eso es lo importante. ¿Cómo vivís vos que de pronto quizás fue a la inversa en tu caso? Empezaste a mamar la política de tus padres, más allá que personalmente considero que armaste tu propio camino de militancia y político. Pero ¿cómo has vivido ese proceso? ¿Y si crees que hoy te representa una carga o un beneficio, digamos? Claro, que lo mío es más complicado, porque son dos padres políticos y que quieren proteger a su hija. Claro. Entonces, como que... Sí, me acuerdo que tu papá siempre decía que no quería que estés en política. Ninguno a mi hijo le gustaba política, a ninguno. Y yo lo miraba. Y yo desde chiquita siempre hice trabajo social, pero yo desde la escuela hice muchísimo. Después en la facultad, una sonrisa en la escuela, siempre fui al Mercofrut. La verdad que me moví sola, sin el apoyo de ellos, hasta que llegó un momento que han dicho, bueno, la nena ya está grande y ya está. Y ahí pude empezar con el apoyo, digamos, de ellos. ¿Y la oferta para este cargo, digamos, te la hizo el propio gobernador o cómo llegó? El propio gobernador. Sí, sí, sí. ¿Cómo observás ahora también esta coyuntura política donde de repente te encuentras... Ya hablaste de esto, pero de repente igual te encuentras en una situación, digamos, por ahí de encrucijada o te quieren poner en una encrucijada, estando en un gobierno de Mansur con un Alperovich que dijo que tiene intenciones, que le gustaría volver a ser gobernador. ¿Te sentís incómoda con esa situación o es algo más de la política? No, no, no. Eso, a ver, yo creo que todos tienen derecho, tanto mi viejo como el gobernador y mucha gente más a decir quiero ser gobernador y que es respetable y está muy bien y son los juegos de la política. Yo estoy dentro de un cargo donde tengo puesta la camiseta como directora de la juventud y que la verdad que estamos recorriendo toda la provincia y voy a seguir trabajando y mucho, como lo estamos haciendo. ¿Y te gustaría ser candidata? Sí, a un político siempre le gustaría ser candidato porque a través de estos cargos vos podés generar esta política y cambiar de la calidad de vida a la gente. Uno cuando está en política, la verdadera política, la política con mayúsculas, es decir, ¿para qué querés ser? Porque hay muchos que quieren vivir de la política y ahí es donde se empieza a ensuciar todo. Pero ahora si vos tenés claro que para qué querés ser, si querés generar un cambio, si querés cambiarle la calidad de vida a la gente, si querés luchar por realmente los que más lo necesitan, si necesitas un cargo, necesitas ese poder para poder generar un cambio. ¿Qué es lo que más te preocupa hoy por hoy con toda esta conjuntura complicada que hay en el país como política, como funcionaria, como tucumana? La verdad que estamos recorriendo mucho la provincia con el senador, con todo el equipo y también con la dirección, con los jóvenes. Y es muy duro lo que se está viviendo, es muy duro y en todas las edades. Por ejemplo, nuestros adultos mayores de PAMI te dicen, tengo que elegir de qué morirme, si del corazón o de la próstata, porque no les alcanza para los dos remedios. Vemos viejitos que están hace tres años postrados en una cama porque no le dan una prótesis de cadera. Es decir, no puede ser si ellos en los últimos años tienen que estar viviendo de la mejor manera posible. Claro, claro. La gente o paga la luz o paga la comida. Ya estamos de nuevo en el gobierno de José, nos celebrábamos cuando cerrábamos comedores. Hoy estamos abriendo comedores. Hoy la comida ya no les alcanza. Vos les preguntan, generalmente son familias grandes, 8, 10 personas. ¿Cuánto gastan por día? 300, 400 pesos. Imagínate que pueden comer. Por supuesto. Y eso para todo el día. Ahí ya se les va casi todos los pocos ingresos que tienen. Está muy grave la situación. Y se ha notado en el área, por lo menos de juventud, la merma en algunas partidas o programas, digamos. Todo, todo está reducido. Y bueno, lo bueno de los jóvenes es que, por ejemplo, cada actividad que hacemos, por más que no hay recurso, ellos ponen lo que no tienen, esa solidaridad, para que podamos seguir generando actividades y no bajar los brazos. ¿Cómo manejaste, fuertemente, habían manifestado su apoyo, su aval, vos y la presidenta del partido, Beatriz Rojés, su mamá, a favor de la despenalización o la legalización del aborto? ¿Cómo, cómo, me imagino, y lo pregunto desde la curiosidad, sinceramente, una familia tan metida en la política, ¿cómo concilian la familia con la política cuando, de repente, el senador Alperovic, tu papá, votó en contra de esa ley? ¿Cómo, cómo, 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 cómo manejan esa situación? Mi familia es democrática, lo hablamos desde chica, nunca hubo tema tabú, siempre se habló todo. Hay veces que coincidimos, hay veces que no, y en esta vez, claramente, no coincidimos. No lo pudieron convencer. ¿Pero te disfuncionó que votara así, el senador? Cada uno actúa como le dice su conciencia que tiene que... Claro, porque por ahí nosotros, Gaby le preguntaba, le preguntó al senador, le dijo, bueno, usted es su hija, que usted, con todo el aprecio que le tiene, parte de su familia, con toda la influencia que tiene la familia de cada uno de nosotros, y el senador dijo, yo tomo mis propias decisiones. Es que es así, cada uno toma, como él no me puede obligar a mí a decir, Sarita, no puedes publicar esto, no, yo voy a publicar, yo voy a seguir luchando también por todos los derechos de las mujeres. De hecho, lo acompañaste a esa sesión. Lo acompañé, sí, sí somos una familia que luchamos por los derechos de las mujeres. En este momento no coincidimos, pero que no quede duda que se va a seguir luchando por... Y él nos va a seguir también acompañando en ampliar los derechos nuestros. También hablando de los derechos de las mujeres, habías planteado lo que me parecía muy importante, más allá de felicidades por el embarazo. Pero también con tu mismo embarazo, vos en algún momento habías planteado la importancia de que haya una ley que respalde a las mujeres que quieran, que tengan dificultades para quedar embarazadas y que puedan tener un apoyo a través de una ley para poder lograrlo. ¿Estás trabajando algo en eso? ¿Pudiste hablar con alguien? La ley está, pero faltan como muchas leyes que sí, pero estamos... Vamos de a poco. Yo creo que son distintas luchas y en distintos momentos. Pero sí, sí, son muchísimas faltas de derechos que nos están faltando y que creo que todas las mujeres vamos a estar de acuerdo en ponernos la camiseta para luchar. Y cómo lo estás viendo a tu papá, que anda por ahí recorriendo ya desde el principio de su gestión como senador, digamos, barrios de la capital y todo, pero que bueno, ahora quizás se perfila como uno de los posibles candidatos a gobernador. Yo siento una gran admiración por ese hombre. Me parece que es un gran ejemplo de político. Él como senador, como varios, podrían estar en su oficina hermosa en Buenos Aires, encerrado. Y él está demostrando que como antes como gobernador y ahora como senador, sigue recorriendo la provincia, se siguen barrando los zapatos, sigue escuchando. Hoy no estamos en campaña electoral. Y él debe haber descansado un mes desde que dejó la gobernación y no descansó un segundo. Se levanta a las seis de la mañana, se acuesta a las diez de la noche y no para viendo de cómo poder cambiarle la realidad a la gente que cada vez le está pasando mal. En las malas no hay políticos que están recorriendo y escuchando a los vecinos. En las buenas o en las campañas vos vas a ver que hay de más. Y yo creo que esos son los grandes ejemplos que uno tiene que imitar. ¿Y cómo se vive por ahí vos que lo vivís también desde adentro? Digamos que muchos dirigentes que antes estaban con tu papá ahora como que, bueno, se despegan un poco, ¿no? Yo creo que ese es el folclore de la política también. Hay cosas muy lindas y hay cosas ingratas. Pero está dentro de, no solamente la política, en la vida misma y en todos los ambientes vemos este tipo de cosas. Gracias, Sara, por esta charla. Muchísimas gracias por haber venido. Buen día. Estábamos charlando con Sara Alperovic, directora de la Juventud. Habló de una situación complicada en general. Sí, para los jóvenes. Una situación que observan que se pone cada vez más difícil. También repasó la gestión, repasó la política en general de la mano de una familia netamente política. Exacto, exacto. Bueno, y también cómo se vive desde adentro, ¿no? Bueno, estas internas en el oficialismo y qué va a suceder. Pero bueno, no le preocupan por el momento. Así es.